El nuevo Triunfo, situado al lado de la montaña de Montjuic de Barcelona, está a 3 minutos a pie de la estación de metro de Parallel y a 10 minutos de las Ramblas. Ofrece una zona de conexión wifi gratuita y el personal de recepción está disponible las 24 horas. Las habitaciones tienen suelos de baldosas, televisión de pantalla plana vía satélite, aire acondicionado, zona de estar y escritorio. El baño privado está equipado con todas las comodidades. El Hotel Nuevo Triunfo ofrece un desayuno continental. Hay máquinas expendedoras de bebidas. Los huéspedes pueden acceder de forma gratuita a un gimnasio cercano. El hotel ofrece un servicio de guarda equipaje y es posible alquilar un coche en el mostrador de información turística. El centro comercial Maremagnumi y el puerto deportivo se encuentran a 15 minutos a pie. La playa de la Barceloneta está a 10 minutos en autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.